Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a la zona de entrevista. Como pueden ver me encuentro este día con Sara Jorge, directora del Festival Internacional del Cine de Guanajuato, GIF, por sus siglas en inglés. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué gusto? Muy bien, pues, muy contenta, gracias por el espacio para dar a conocer las actividades del festival y también invitar a todos que nos están viendo. Este, y pues, ya, ya estamos a punto de arrancar la próxima semana. Así es. El festival es del veinte al treinta y uno de julio. Estamos cuatro días en León, cuatro en San Miguel, y cerramos cuatro días en Iropuato. Oye, que a mí me da particularmente mucho gusto que tengan como sede a León, que yo digo, siempre me tenía que mover a Guanajuato, a San Miguel. Sí. Pero ahora que, por ejemplo, incluyeron ya desde ediciones pasadas, la edición pasada, ¿verdad? Sí, no, estamos aquí en León desde el, desde el veintiuno. Desde el veintiuno. Hicimos el homenaje a Ernesto Herrera, que es el cofundador, que era de León. Sí. Este, en el veintiuno. Y aquí fue el primer año que venimos a León. Este, estamos encantados de estar en León, la infraestructura cultural artística es espectacular. En el foro cultural, eh, Allen nos apoya muchísimo en todo temas del festival, todo el equipo del municipio, el rally universitario va a correr. Aquí, filmar sus películas, son seis películas que vamos a filmar durante el festival, y bueno, protección civil, policía y tránsito, está apoyando a estos chavos para que puedan filmar sus películas, la propia gente, León, con sedes, con props, con todo. Entonces, pues, estamos muy, muy contentos, este, el festival toma como la personalidad de cada ciudad. Claro. ¿No? Y el León, pues, es grande, entonces, el evento es masivo aquí, tiene una infraestructura de teatro y de espacios que también permita mucho asistente, y luego vamos a Miguel, es más petit comité, más boutique, más, ya sabes. Y además, muy consolidado también el festival de San Miguel, ¿no? Sí. Pues es que es la cuna. Totalmente, claro. Y ahí vivimos todo el año, entonces, tenemos formación, tenemos la, eh, nuestra residencia cinematográfica está en San Miguel, y bueno, terminamos en Iropuato, que, que tiene un teatro nuevo, y este año, en lo que es el parque, al pie de mi alfombra roja, es en la plaza de las artistas, ahí van a tener, eh, un mercado, un teanguis, no sé cómo se llama, montado de, de vinos de la región, de temas gourmet, este, gastronómico, y entonces, pues, entre películas, puedes ir a tomar vinito, y estar ahí en el parque con, con música, y las tres ciudades, muy, muy, muy bonito, eh, aquí en León, pues, inauguramos aquí, vamos a inaugurar con las historias de Guanajuato, con identidad y pertenencia, las películas que, que producimos, saliendo de ahí, es el banderazo para que el rally sale, este, empiezan a grabar las películas, y en la noche tenemos la Gala Ignaural, es la película de John Baez, es I Am Noise, y es de las cantantes, pues, más importantes en la historia de la música norteamericana, es, pues, es un ícono de la música de los sesentas, eh, la película se va a disfrutar mucho, eh, invitamos a todos a acompañarnos, muy galanes, muy guapos, este, para, para este espacio, muchas actividades, el León, vamos a tener nuestro, este, Cinema Picnic, en el estadio de béisbol, con los bravos, eh, sí, va a estar bien bonita, estamos sobre el field, sobre el pasto, pero también podemos ocupar todas las gradas, es la película de Transformers, que, que salen, sales de cine, ahorita en el mes de julio, entonces, es película cartelera, sin costo, todos los eventos del festival son sin costo, este, para que puedan aprovechar las vacaciones de verano, con toda la familia, y pueden asistir a todo, muchas actividades para niños en las tres ciudades, tenemos dos alfombras rojas, para niños, este, dos días de alfombras rojas, para que vayan muy guapos, este, de princesas, o de superhéroes, o su ropa en la primera comunión, o como quieran llegar, va a haber paparazzi en la alfombra roja, que, que disfrutan mucho, este, hay talleres también para niños, la verdad, hay cine, todos son premieres mundiales latinoamericanos, lo van a ver, todas las películas primero en GIF, este, hay para todos los gustos, todos los géneros, todas las edades, hay conferencias, hay talleres, hay encuentros que, que están abiertos también al público para que, hay realidad virtual, hay producción virtual, este, muchas actividades, eh, ¿qué más? Bueno, vamos a estrenar la película de Amada Escalante, recién llegada de, de Can, de Canes, Olivia, Ezequiel de León, estará también en la alfombra roja, también Bárbara Mori viene para este, este estreno de la película, es como un agradecimiento para todos los guanajuatenses que participaron en la película, apoyaron la película, el gobierno del estado, dio fondos para la producción, de acuerdo al escenomotráfico, es como un aplauso para guanajuatenses, agradecimiento a guanajuatenses, celebrando en Guanajuato, en, en una alfombra roja, es en viernes, la segunda noche del festival aquí en, en León, y, y pasando el estreno de esta película, que es a las seis, a las ocho de la noche tenemos el homenaje a, a Luis Estrada, director, yo, yo soy su fan, más grande, es el director que amo, este, director de La Lederó, de ese infierno, la dictadura perfecta, una crítica social, política, súper atinado, pero con sentido humor, divertido, un divertido que duele. Es el de esas películas que te, te, te chequen y te chocan. Una comedia negra, pero, pero pega, pero, pero es como, como salsa, pica, pero rico. Sí. Así está el cine de, de Luis Estrada. Vamos a lanzar también campaña social de cero violencia contra la mujer, este, junto con la Secretaría de Salud, también está abierta al público, tenemos, este, a, a Ibarra, Erendi de Ibarra, actriz mexicana, que va a estar este año en esta campaña, está recién llegada del, de trabajar en Hollywood, ella ya está en películas con Keanu Reeves y, y, y otros, viene a México en estas fechas y va a estar para esta campaña. Genial. ¿Dónde podemos visitar y consultar, pues, el programa completo para ir viendo a qué actividades nos podemos ir anotando? Claro que sí, está en, en la página gif.mx, que es g-i-f-f.mx, ahí hay una app, pueden bajar el app a tu teléfono, ahí tiene todo el programa y todo, este, pueden seguirnos en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, estamos subiendo todos los trailers de las películas, el programa todos los días, las diferentes oportunidades de talleres, de conferencias, hay talleres para actuación, si siempre has querido ser actor, pues, ahí hay oportunidad también de producción digital, producción virtual con inteligencia artificial, estamos, pues, revisando mucho el tema de inteligencia artificial en el marco del festival, hay un encuentro 21-22 también sobre este tema, y, pues, ahí hay muchas actividades que, pues, no nos cansaría de platicar de todo, ¿no? ¿Y qué recomendaciones nos das, por ejemplo, para poder llegar a tiempo a los lugares, para poder apartar lugar? El evento es gratuito, no hay boletos, entonces, hay que, como, hacer tu agenda, mira, si ni siquiera sabes qué está pasando, si llegan al foro cultural, la mayoría de los eventos estarán en foro, y si no, está cruzando la calle en Cinemex, está organizado de tal manera que cada media hora arranca una película, hay food trucks para comer allá, este, hay programa por toda la ciudad, está en un QR code, QR, la pueden escanear, hay en propio sede, lo puedes escanear, hay programas de mano también, para el antigüito, para estar viendo, puedes tener tu programa de mano, y, y bueno, este, hay que llegar temprano, si hay una película en particular que quiere asistir, hay que llegar un poquito temprano para asegurar un espacio y demás, sin embargo, le puedes caerle y seguramente. Va a haber algo que puedas hacer. Siempre. Perfecto. Sara, pues, te agradecemos muchísimo, muchísimo éxito en estos días de festival, doce días de muchas actividades. Así es. Y suerte para también para las próximas ediciones, porque sé que terminas uno. Y ya estamos. Y ya estás preparando el otro. Ya, desde ahorita estamos con el, con el próximo, pero sí, hay que disfrutar mucho de este, le hemos hecho con mucho cariño para todos los guanajuatenses, primero, luego México y el mundo, luego el mundo, pero la tienen aquí en casa y ojalá nos acompañen. Claro que sí, ahí vamos a estar también acompañándolos. Te agradecemos mucho. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Yo les recuerdo que nos pueden visitar y consultar en zonafranca.mx